Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestras tradicionales catas semanales y el día de hoy les vengo a traer un vino, se llama Prímula, obviamente lo encuentran en Vid Mexicana, es un vino de la bodega Cava Córdoba y es un 100% Chardonnay. Entonces, pues bueno, vamos a catarlo. Como pueden ver en la parte en vista, pues tiene un color dorado, pajizo, bastante bonito. El ribete todavía se alcanza a percibir hacia tonos emplateado, esta parte, entonces se ve bastante, bastante bien. Alcohol glicérico se ve, pues también buena concentración, entonces la verdad está bastante agradable en vista. Vamos a llevarlo a nariz, primero copa quieta. Les diría, copa quieta, muy, muy frutal y floral, principalmente duraznos, flores blancas, muy agradable, vamos a quitarlo un poquito. Es interesante, ya agitándolo abre un poco, más solamente la parte de flores, frutas, pero sale una pequeña nota que luego se llega a percibir en algunos vinos espumosos que fuera como tostados, ¿no? Un poquito de esos tipos de aromas. Vamos a llevarlo ahora a boca. Recordemos, primer trago para envinar, para envinar la boca. Vamos ahora a un segundo trago. Es un vino bastante, bastante interesante. Lo primero que me brinca es la acidez, tiene una acidez presente, bastante agradable, agradable en boca, te hace salivar luego, luego. El retrogusto se confirma toda esa parte floral y frutal que principalmente tiene el vino. El alcohol se siente, pero no se siente muy fuerte. Si sientes que se caliente esta parte, te lo hace bastante agradable. En resumen, les diría, un vino muy interesante para tomarse fresco. Sí te puede maridar varias cosas, muchas ensaladas, pescado, algo obviamente no muy complejo, no muy grasoso. Creo que tiene muchas oportunidades de maridaje. En sí, un vino bastante agradable. Les recuerdo, el vino se llama Prímula. Lo encuentran en Bit Mexicana. Y cualquier duda ya saben que me pueden preguntar en mis redes o si no, en las de Bit Mexicana. Nos vemos la siguiente semana. Bye.